Voy ando por tu ratito, me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, hasta el nivel toda la ciudad Compraría lo que ella quiere, con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero uno no valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que sientes, sé muy bien lo que sientes Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición